Son las 5 de la tarde en todo el territorio de Oklahoma. Esto es de 30 Noticias a las 5. Jóvenes hispanos en el país tendrían menos éxito en su educación escolar. ¿Qué hay detrás de esto? Investigamos. Faltan menos de 24 horas para la llegada de lo que las autoridades llaman complicada tormenta de hielo. Encuentran laboratorio de metanfetaminas operando en un motel local ya hay restados. Si quería comprar un Toyota, ojo, hay modelos cuya venta ha sido suspendida, pero ¿por qué tenemos esto y más a continuación? Funcionarios de las escuelas públicas de Oklahoma City comenzaron un programa llamado OKC Elevator que ayuda a estudiantes a permanecer en la escuela, ya que la tasa de deserción escolar en las escuelas públicas de Oklahoma City es una de las más altas en el estado. Eduardo de León con el reporte. Así es Carlos, buenas tardes. Me encuentro en la escuela preparatoria Centennial donde hoy se inició un programa que busca motivar a los estudiantes en varias escuelas públicas de Oklahoma City a que no dejen la escuela. El programa OKC Elevators es un programa que anima a estudiantes a elevar la capacidad en sus estudios y en su vida personal con actividades extracurriculares al incorporar mentores de alto perfil y la función de líderes comunitarios para inspirar a los jóvenes para permanecer en la escuela. La iniciativa comenzó en el año 2006, ha sido implementada en algunas escuelas secundarias y ha ayudado a más de 7 mil estudiantes a permanecer en la escuela. Pero hoy se incorporó el programa OKC Elevators y será implementado en 16 escuelas incluyendo dos preparatorias con el objetivo de mejorar la tasa de 43.8% de deserción escolar en las escuelas públicas. Van a tener la oportunidad de estar con personas como Carl Springer o como el mayor, van a tener la oportunidad de estar un día con ellos y ver cómo es su trabajo, qué hacen, o sea, para que ellos vean que ellos pueden salir adelante. Luis Lauder Brown del Departamento de Educación de la Universidad de Oklahoma City señala que la tasa de deserción escolar entre los hispanos es la más alta con un 21.4%. Dice que eso se debe a razones como la pobreza ya que muchos estudiantes comienzan a trabajar para poder ayudar a sus familias. También la barrera del idioma o la adaptación en la cultura. Lo que he visto en varios distritos escolares es que ponen a todos los estudiantes hispanos en una aula con un profesor que habla español y eso les impide a que se desarrollen y que sean exitosos. Lauder Brown agrega que muchos estudiantes que llegan de países como México o Centroamérica sin hablar inglés enfrentan problemas al adaptarse a la cultura de este país. También señala que programas como el OKC Elevator pueden ayudar a remediar el problema, pero la comunicación entre los padres y la escuela sigue siendo importante. Es muy importante que las familias se sientan parte del sistema educativo y que tengan claro cuáles son los objetivos para sus hijos y que las familias que no hablan el idioma obtengan ayuda por parte de las escuelas para poder comunicarse. Por otra parte, la vicegobernadora Jerry Askins señaló la importancia de que estudiantes no abandonen la escuela. Cuando estamos tratando de mejorar la economía de Oklahoma, lo que podemos hacer es traer más trabajos al Estado. Pero para traer estos trabajos tenemos que convencer a los empleadores que tenemos una fuerza laboral con una buena educación. Es por eso que debemos convencer a estos estudiantes a que no dejen la escuela porque esos trabajos serán para ellos. Es buena la educación porque lo necesitan, siempre lo van a necesitar. Aunque no todas las escuelas públicas de Oklahoma City estarán participando en este programa, se espera que sea un gran número de estudiantes los que se beneficien y que sirvan de ejemplo para los demás. Soy Eduardo de León, reportando para T30 Noticias. Bueno, gracias Eduardo.